La primera escena de la Patagonia rebelde de 1974, dirigida por Héctor Olivera, nos presenta de una forma crudísima el asesinato vindicativo del coronel Héctor Benigno Varela, un sanguinario y no tan infame como debería militar argentino conocido por ser el responsable de masacrar entre 1.000 y 1.500 obreros, en el entonces llamado territorio nacional de Santa Cruz, durante los meses que duraron las huelgas de la Patagonia trágica. Esta lucha enfrentó a una masa de trabajadores en rebelión, en su mayoría narcosindicalistas y en donde intervinieron organizaciones sindicales anarquistas como la Sociedad Obrera de Río Gallegos y la todavía existente Fora contra el Estado Argentino, el Ejército y la Policía Federal. Lamentablemente esta represión sigue siendo un suceso desconocido para muchos argentinos. Si bien la película de Olivera fue un gran vehículo para que muchos tomásemos conciencia de los hechos, no fue suficiente para contrarrestar décadas de narrativas principalmente peronistas que pretendieron opacar a un movimiento que fue sistemáticamente perseguido durante prácticamente medio siglo. Más que nada, si comparamos a la adaptación cinematográfica del 74, resistida por el mismísimo Perón y directamente censurada por su esposa María Estela Martínez, con otras representaciones de similar importancia para la historia del movimiento obrero argentino, lo que nos vamos a encontrar será que muchas de estas fueron prácticamente olvidadas al igual que sus vindicadores. Por esta razón quiero regresar a la película y al asesinato del coronel Varela. ¿Quién estaba detrás del gatillo? ¿Cuál era su lazo con la represión de la Patagonia trágica? Este hombre rubio no es pariente de ninguno de los fusilados, ni siquiera conoce la Patagonia ni recibió un centavo para matarlo. Es un anarquista alemán, tolstoyano y enemigo de la violencia, pero que cree que ante la violencia de arriba, en casos extremos, la única respuesta debe ser la violencia. Y cumplirá con lo que piensa que es un acto individual de justicia. Es importante aclarar que los ataques anarquistas en Argentina durante las primeras décadas del siglo XX, y que fueron varios, se caracterizaron más como acciones individuales de reivindicación que como actos terroristas organizados. La imagen del anarquista como terrorista originada en Europa a finales del siglo XIX tuvo un impacto posterior en Argentina y se manifestó con hechos concretos en las primeras décadas del siglo XX. Hoy expertos e investigadores en el tema cuestionan la construcción de esta imagen argumentando que, en Argentina particularmente, los atentados realizados por anarquistas fueron más bien actos individuales de reivindicación que acciones terroristas organizadas, aunque algunos burócratas y a más de un siglo de los acontecimientos pretendan reconstruir convenientemente esa narrativa. Hoy vamos a hablar sobre la vida y obra de Kurt Gustav Wilkens, un militante anarquista alemán que pasaría a la historia del movimiento obrero como el vindicador de la Patagonia rebelde, pero también sobre una necesidad cada vez más urgente de abrazar el anarquismo como una herramienta clave en la lucha por la justicia social y la libertad, más que nada en tiempos en donde en su nombre se pretenden cometer actos de los más miserables contra la humanidad. Mi nombre es Juan Felipe y en el video de hoy me va a estar acompañando el feo de la Filmoteca Maldita. Le damos la bienvenida una vez más, esto es Café Kyoto. El anarquismo en Argentina tiene antecedentes desde finales del siglo XIX, en gran parte influenciado por figuras como las del italiano Enrico Malatesta y extendido gracias a las grandes olas migratorias que venían desde Europa. Esto permitió que a principios del siglo XX el anarquismo argentino tuviera su apogeo de la mano de la Federación Obrera Regional Argentina, OFORA. Este nivel de organización hizo posible que la federación pudiera llevar adelante grandes movilizaciones, huelgas y otras acciones de resistencia de las que se obtuvieron valiosísimas conquistas. El problema es que como en todo contexto de agitación social, la respuesta más frecuente de los estados es la represión sindical, casos como lo de la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919 a los que ya le dedicamos un video en Antropología en la Sombra o la Patagonia Rebelde de la que ya hablamos en la Filmoteca Maldita fueron la chispa que encendió la mecha de la violencia anarquista. Los asesinatos vindicativos anarquistas se produjeron en un contexto de agitación social y política particular de la misma forma en que aparece la propia ideología, pero no se debe confundir como una parte inherente de ella, sino como una deriva propia de la coyuntura. A lo que voy es que, a pesar de su diversidad dentro de los principales fundamentos del anarquismo como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la autogestión, no hay un lugar reservado exclusivamente para la violencia. Aún así existe e históricamente se la relacionó con el terrorismo. Pero, ¿por qué tanta insistencia? Venga, deja que yo lo explico. El anarquismo sostiene que el Estado o cualquier otra institución que ostenta el poder y relaciones de dominación como el mercado, el clericalismo o el patriarcado engendra violencia al ser la minoría de los poderosos quienes coartan la libertad de los demás individuos para continuar manteniendo sus privilegios en detrimento de la mayoría. Pero no todos los anarquistas defienden la violencia como medio para lograr sus objetivos. Sí, muchos anarquistas creen que la violencia es necesaria para defendernos de la opresión, pero otros sostienen que la violencia es contraproducente y que la cooperación y la ayuda mutua son efectivas para lograr un cambio social. Pero la cuestión no se queda únicamente ahí. Muchos de estos atentados, en lugar de estar motivados por organizaciones políticas o revolucionarias, surgieron de impulsos emocionales. Eran acciones de venganza que no buscaban transmitir mensajes revolucionarios, sino que sencillamente pretendían poner fin a la vida de aquellos a quienes consideraban responsables de crímenes mucho peores y de los que cuantiosas veces habían salido impunes. De hecho, si revisamos los escritos de la prensa anarquista de la época, nos vamos a encontrar que esta pasión era algo frecuentemente reivindicado. Incluso cuando se celebraban los ataques, se subrayaba que éstos eran más vistos como unos actos de justicia que como acciones revolucionarias. Indudablemente, la prensa anarquista tuvo un papel clave en promover la violencia y fue una de las principales bases de apoyo para el anarquismo. Pero no por celebrarla específicamente, sino más porque en sus escritos se criticaba y denunciaba las relaciones de explotación en las estructuras sociales basadas en la jerarquía y el autoritarismo, especialmente en lo relacionado con el Estado. Los propios anarquistas argumentan que no deben ser considerados terroristas ni asociados con el terrorismo. No porque la etiqueta obviamente genera antipatía, sino porque la mayoría de los anarquistas se oponen al uso de la violencia para lograr objetivos políticos. Y la violencia de los anarquistas históricamente estuvo dirigida contra o autoridades gubernamentales, monarcas o sus colaboradores, y no en contra de civiles inocentes. A diferencia de un acto de terrorismo que puede encuadrarse como tal cuando alguien usa la violencia o la intimidación generalizada para lograr objetivos políticos. Ojo, Kioto, que hay que aclarar que algunos actos violentos hechos por anarquistas podrían considerarse como terrorismo, pero no todos sus actos violentos entran en esa categoría. En Argentina tenemos el caso de Severino Di Giovanni, un anarquista italiano que emigró a Argentina en 1922 y que se convirtió en un icono del anarquismo argentino por su participación en una serie de acciones violentas y atentados que hasta el día de hoy son motivo de polémica. Di Giovanni estaba convencido de la necesidad de responder a la violencia de arriba con la violencia de abajo. No aceptaba posiciones ambiguas y hasta declaraba enemigo a quienes no acompañaban sus pensamientos, incluso si éstos eran compañeros de lucha. Eso lo llevó a cometer varios atentados en Buenos Aires, desde volar el consulado de Italia, bancos y hasta la mismísima embajada de los Estados Unidos. El problema es que si estos atentados tenían la pretensión de alcanzar objetivos políticos, lo único que estaba consiguiendo era incrudecer la persecución en contra de los anarquistas y la apatía de una masa de trabajadores que ganaba miseria y que temían volar en pedazos mientras hacían un trámite bancario. Un caso muy diferente es el atentado perpetrado por Simón Radovitsky contra el jefe de la policía de Buenos Aires, Ramón Falcón, en 1909. No por nada es uno de los más destacados perpetrados por anarquistas en el país. Este es fácilmente clasificable como un asesinato vindicativo y no como terrorismo, ya que no dejó víctimas colaterales y buscaba vengar a todos aquellos que fueron asesinados por las órdenes de Falcón, sea durante la Semana Roja como en otras represiones en las que participó desde que comenzó a ocupar ese cargo en 1906. Aclarado esto, ahora sí podemos hablar de Kurt Gustav Vilkens. Que hoy conozcamos a detalle esta historia es en su mayoría gracias al trabajo del gran Osvaldo Bayer, quien además de historiador fue periodista, pensador, intelectual, profesor, sindicalista, militante por los derechos humanos y sobre todo, por lo demás, una de las figuras más importantes del anarquismo argentino. En el cuarto tomo de Los Vengadores de la Patagonia Trágica nos vamos a encontrar con el subtítulo El Vindicador, que como ya os he adelantado antes, hace alusión a Kurt Gustav Vilkens. En esta obra, además de dedicarle el prólogo de la edición compiladora, La Patagonia Rebelde, Bayer toma la difícil responsabilidad de describirnos la figura de Vilkens con minuciosidad y precisión, a pesar de la escasez de información que se tiene al respecto. Esta historia comienza en la ciudad de Bad Bramsted, en el extremo norte de la actual Alemania, Imperio Alemán por aquel entonces, a finales del siglo XIX. Aunque era hijo de una familia de origen burgués, Vilkens tenía como profesión la jardinería y, como muchos otros obreros europeos, viajaría a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. En ese mismo viaje es donde conocería a sus primeros compañeros de lucha anarquista y que lo influenciarían a tal punto que abandonaría su, hasta entonces, pensamiento marxista para abrazar la corriente pacifista toltoiana que profesó hasta el último día de su vida. Su primera acción, por decirlo de alguna forma, sería mientras trabajaba en una planta de envasado de pescado. La empresa seleccionaba los alimentos según su calidad. Por un lado, el mejor pescado se vendía en envases de lujo, mientras que el resto eran envasados rudimentariamente vendidos en los barrios obreros. Un día, Vilkens propone alterar esta selección para así enviarles el mejor pescado en envases baratos y ofrecerlos a los trabajadores. Pescado de primera calidad, a un mejor precio. Obviamente no tardarían en descubrir el engaño y lo terminarían expulsando. Su siguiente trabajo sería un tanto más pesado en una mina de carbón en Arizona. Como muchos ya sabrán, en estas explotaciones los obreros trabajaban bajo regímenes inhumanos, por lo que no tardaría en verse envuelto en una huelga en 1916 exigiendo mejores condiciones de trabajo. Tras ser derrotada, Vilkens y sus compañeros serían enviados a un campo de confinamiento en Nuevo México, del que afortunadamente consiguió escapar, pero terminó siendo apresado para después ser deportado. De nuevo en Alemania, Vilkens podría haber terminado con su compromiso de lucha, pero se negó rotundamente a hacerlo. Por aquel entonces comenzó a circular por Europa la información de que en Argentina estaba tomando cada vez más fuerza el movimiento obrero libertario. Esto mismo había escuchado en boca de sus compañeros estadounidenses, por lo que no dudó en ceder su herencia a sus hermanos para emprender su viaje al fin del mundo. El 29 de septiembre de 1920 llegaría a Buenos Aires, pero solo sería una escala. Su destino eran las quintas frutales de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. El sueño de Vilkens, como de tantos otros anarquistas, era fundar en las desoladas tierras patagónicas una sociedad libre y anti-autoritaria, basada en la solidaridad y la ayuda mutua, de la que saldría el hombre nuevo, lejos del hacinamiento enfermizo de los barrios obreros que se agolpaban a los márgenes de las grandes ciudades, pero lamentablemente para él esa ilusión duraría poco. Al llegar a la Patagonia, Cort se encuentra con la misma descarnada explotación. Las tierras ya se habían repartido casi en su totalidad entre latifundistas europeos que, utilizando mano de obra chilena reducida prácticamente a la servidumbre, esquilaban las ovejas y enviaban las lanas directamente a Manchester para abrigar a algún burgués administrador en la ciudad de Londres. Vilkens, devastado, regresaría a Buenos Aires ansiando un pronto reencuentro con sus compañeros en los Estados Unidos, pero una tarde y tras una conversación de café cambiaría su vida para siempre. Mientras esperaba sentado en su mesa de la cafetería, La Brasileña, un desconocido se le acerca presentándose como un compañero de ideas. Kurt, aunque un tanto suspicaz al principio, pero de buen corazón, se prestó a mantener una larga charla donde poco a poco se fue soltando. Primero fueron preguntas, para luego resaltar su vida en los Estados Unidos y su lucha activa como sindicalista. El misterioso hombre nunca dejó de escucharlo con completa atención y después de un rato invitó a acompañarlo a su casa para mostrarle algunos libros. Vilkens, para su mala suerte, termina cediendo. Esa casa terminó siendo la comisaría 16 y el supuesto compañero de ideas, Mauricio Goodman, un agente encubierto de la policía política. Vilkens es detenido y prontuariado. Por aquel entonces, durante el gobierno democrático y popular de Hipólito y Goyen, la persecución y la supresión de la disidencia política a militantes socialistas era una inquietud primordial para la gestión radical. Y la ley de residencia que le permitía al gobierno expulsar inmigrantes sin juicio previo, era una de las herramientas fundamentales para que el Estado cumpla con su cometido. Pero para la fortuna de Vilkens, sus compañeros, y en una demostración majestuosa de solidaridad obrera, organizaría su defensa prestando decenas de testimonios que probarían que Kort, y más allá de su activismo, era un trabajador ejemplar. Desde que arribó a la ciudad había trabajado siempre. Increíblemente, la justicia falla en favor de Vilkens y es liberado. Este acto de solidaridad de los libertarios de Buenos Aires no solo evitó que el alemán fuera deportado a su país, sino que marcaría un punto de inflexión en la vida del mártir. Gracias a esto, recobraría la esperanza de lucha que hasta ese entonces se había visto atenuada por la inhumana experiencia laboral vivida en las quintas frutales de Cipolletti. Él, de la forma que fuera, sintió la obligación de devolverle ese favor a sus compañeros. Durante los meses siguientes, ya libre, empezó a destinar gran parte de su sueldo a los presos. Mientras tanto, también comenzó a escribir informes para los periódicos alemanes como El Alarm de Hamburgo o Der Sindicalis de Berlín. No solo para visibilizar el sufrimiento de los obreros patagónicos sometidos prácticamente a la servidumbre, sino que también para darle difusión a la feroz represión de las huelgas de la Patagonia trágica que el gobierno ya estaba empezando a tapar con tierra. Según Osvaldo Bayer, son estos mismos trabajos de investigación sobre los fusilamientos de peones y dirigentes los que empezaron a germinar la idea de un asesinato vindicativo en el corazón pacifista, cristiano y antimilitarista de Vilkens. No solo como una reivindicación moral del movimiento libertario regional, sino como la única forma posible de vengar a todos los compañeros caídos en lucha ya hacía un año atrás en la meseta patagónica. El calor que se había pronosticado para ese 27 de enero de 1923 ya se sentía en el aire cuando a las 5.30 de la madrugada Cor Gustav Vilkens se tomaba el tranvía sobre la calle Entre Ríos en el barrio de Constitución. Solo llevaba un paquete en las manos que bien podría ser su almuerzo o alguna herramienta de trabajo. Bajó recién en Plaza Italia en el barrio de Palermo para después caminar algunas cuadras hacia el oeste hasta una farmacia apostada en la esquina entre las avenidas Santa Fe y Fitzroy. Ya son las 7.15 y el ritmo ajetreado característico de la ciudad de Buenos Aires esa mañana no iba a ser la excepción. A partir de ahí solo caminaría unos metros para apostarse al frente de la casa de Fitzroy 2461. Los minutos pasan y ya son casi las 8 y ese hombre no le quita ni por un segundo los ojos de encima a aquella puerta. A las 7.55 exactamente de ahí sale un militar con su traje de diario y el sable en la cintura. Pero de la mano trae a una niña pequeña. Es el famoso coronel Varela, el fusilador de la Patagonia. Un sanguinario que terminó con la vida de 1.500 peones indefensos. El hombre más aborrecido y odiado por los obreros que le hacía acabar sus propias tumbas antes de obligarlos a desnudarse para después fusilarlos de un tiro en la cabeza. Pero Wilkins, a diferencia de Varela, no mata a inocentes. No importa las atrocidades que el militar haya cometido, esa niña no tenía por qué pagar por los pecados del hombre. Por momentos el alemán cree que será necesario posponer su plan, sobre todo cuando Varela alza a la nena en brazos y se vuelve a meter en la casa. Pero no, unos segundos después vuelve a salir y se dirige directamente al encuentro, escondiéndose en el zaguán del 2493 de la calle Fitzroy. Ahí lo espera mientras que los pasos se hacen cada vez más próximos. Es el momento. Al salir, Wilkins se encuentra de frente con el coronel, pero tras él una niña cruza la calle y se pone a tan solo tres pasos de Varela. No hay tiempo y cobrarse la vida inocente no es una posibilidad para el anarquista. Solo había una salida para el alemán. Toma el brazo a la niña, la quita del medio y le grita con su marcado acento germánico. Corré. Viene un auto. La niña está confundida, no entiende qué es lo que está pasando, pero Varela tampoco. Aunque está asustada, no se mueve de su lugar. El militar observa extrañado la escena y detiene su paso. En ese mismo momento, Wilkins sabe que su destino está sellado. Aquel paquete que se trajo desde Constitución no era otra cosa que una bomba casera y en vez de lanzarla a la distancia que sus compañeros le habían indicado, la arroja al piso entre él y Varela, mientras que cubre con sus espaldas a la indefensa niña. Las esquirlas le dan de lleno a las piernas de Varela. La nena ahora sí sale corriendo sin un rasguño. Aturdido por la explosión, Wilkins vuelve al zaguán del 2493, pero un punzante dolor lo hace tomar conciencia de que no tenía escapatoria. Con el peroné astillado y con el empeine destrozado, vuelve a salir al encuentro con el militar. El fusilador todavía está de pie, aferrado apenas de un árbol de la vereda, mientras que sin éxito intenta desenfundar su arma. Wilkins, arrastrando una pierna, se acerca a Varela y lo apunta directamente con un revólver. El fusilador, que no es de esos que piden misericordia, observa directamente a los ojos azules que estaban a punto de fusilarlo. Su sable nunca termina de salir de la funda. Es entonces cuando Wilkins dispara por primera vez. Al militar ya no le quedan fuerzas y poco a poco empieza a deslizarse por el árbol. Wilkins gatilla otros tres disparos. El coronel Varela ha muerto. Herido, su atacante intenta correr hacia la calle Santa Fe, pero el alboroto ya había puesto en alerta a todos los vecinos. Incluso la mujer del militar sale de su casa para encontrarse con su marido destrozado. Antes de llegar a la farmacia, dos vigilantes se encuentran de frente con Wilkins, quien todavía tiene el arma en su mano. Un arma que ya había cumplido con su propósito y que no había intención alguna de volver a disparar. Los agentes le quitan el arma mientras que en voz baja, Kurt Gustav Wilkins exclama en un pésimo castellano, he vengado a mis hermanos. Uno de ellos, el agente Nicanor Serrano, le rompe la boca de una trompada y así, con la cabeza abierta y con las piernas hechas a Nikos, lo llevan a la comisaría. En donde repite, una y otra vez, he vengado a mis hermanos. Acto individual, único autor. Fabriqué la bomba sin ayuda. La noticia del asesinato de Varela se esparciría rápidamente entre sus compañeros, quienes se acercaron a la comisaría en donde el anarquista esperaba detenido para su ejecución sumaria. De no ser por un policía que se plantó frente a los militares exclamando que el sospechoso estaba bajo custodia y que sería sometido a juicio, Wilkins hubiera muerto ese día. El anarquista es enviado a prisión donde es recibido por todos los presos con aplausos. Cuando se levantó la incomunicación, el diario Crítica le hace un reportaje. En la enfermería de la prisión en donde, ante la pregunta de por qué lo hizo, declararía No fue venganza. Yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia. Gobierno, juez verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. Pero la venganza es indigna de un anarquista. El mañana no quiere rencillas, ni crímenes, ni mentiras. Desea vida, amor y ciencia. Allí fue operado sin anestesia de la pierna y es condenado a vivir el resto de su vida en muletas. Sus compañeros comienzan a planear un rescate, pero no llegarán a tiempo. Días antes había llegado como guardia cárcel un miembro de las brigadas represoras, Pérez Millán Temperley, un pariente lejano del coronel Varela y fanático de la nefasta Liga Patriótica. En la medianoche, el 16 de junio de 1923, consigue escabullirse en el pabellón en donde descansa el anarquista. Al entrar en su celda, lo despierta con una pregunta. ¿Eres Wilkins? Sin todavía lograr recomponerse desde su cama, responde, sí, soy yo. Y sin mediar palabra, el fascista dispara su fusil. Esa misma noche moriría el gran Kurt Gustav Wilkins. En los oscuros entresijos de la historia, donde la violencia se torna un lamento sordo que resuena a lo largo de los tiempos, nos encontramos con la figura de Kurt Gustav Wilkins que, con la crudeza de su convicción, decidió desafiar su destino y llevar a cabo un acto individual de justicia. Su historia, marcada por la tragedia y la determinación, es también una forma de abrazar la complejidad de la lucha obrera en la Patagonia trágica. Su acto, aunque cargado de violencia, se presenta como una respuesta extrema a una realidad injusta y a una violencia sistemática perpetrada desde arriba. Por eso, la pregunta que surge es inevitable. ¿Vindicación o terrorismo? La leña que separa a la justicia de la venganza es tenue. Sin embargo, Wilkins, más que un terrorista, se erige como un vindicador, un hombre guiado por la búsqueda de justicia, en un contexto donde la represión y la violencia estatal eran la moneda corriente. La construcción de la imagen del anarquista como terrorista, importada de Europa, no siempre encaja con la realidad de los hechos acontecidos en suelo argentino. En tiempos donde la violencia pretende camuflarse en el nombre de la ideología, es imperativo recordar que la esencia del anarquismo reside en los principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la autogestión. Hoy, mientras recordamos a Wilkins, debemos cuestionar las narrativas que intentan reducir la rica historia del movimiento anarquista a estigmatizaciones simplistas. Su legado, marcado por la valentía y el sacrificio, nos insta a desafiar las estructuras de opresión y buscar caminos alternativos hacia una sociedad más justa. ¿Cómo podemos, en la actualidad, canalizar esa energía hacia la construcción de un mundo donde la violencia sea reemplazada por la cooperación y la ayuda mutua? La respuesta yace en la comprensión de que el anarquismo es mucho más que una etiqueta asociada al terrorismo. Es un llamado a la transformación radical y a la búsqueda constante de la justicia y la libertad. En la sombra de Wilkins encontramos la luz de un ideal que trasciende la violencia para abrazar la posibilidad de un mañana mejor. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!